¿Qué es la presidencia de comunidad? Y nosotros les comentamos que no lo íbamos a hacer porque él no nos había dado ningún nombramiento, no nos había dado el pueblo. Entonces dijimos que no íbamos a hacerlo, lo íbamos a hacer pero en una asamblea. Se llevó la propuesta porque iba a consultarlo con Coriche, dice así, yo voy a consultarlo con Coriche, al otro día regresó, ¿saben qué? Se quedan a trabajar, no hay problema. Después, más adelante, resulta con que con un grupo que se metió en el mes de enero, estuvo enero, febrero y marzo, de forma como con delincuentes, rompieron vidrios, chapas, todo, y obviamente tuvo el pueblo que reaccionar porque lo primero que hicieron es fallar con el agua potable. Ahorita, por presiones de ellos mismos, obligaron al señor para que, después de este convenio que estuvo hasta de testigo, honorífico ahí el presidente municipal, ya lo rompió, se lo pasó por el arco del triunfo. Y por otra parte, si el pueblo, como lo hizo la última vez, nos ratifica, también estamos para servirle al pueblo como lo hemos venido haciendo. El domingo a las 10, por favor, se hace cambio el comité. El señor Adán agrede a una ciudadana que está... El señor Adán agrede a una ciudadana que está enero,